y para las próximas horas tienen algo muy programado, algo muy especial y estamos dialogando con quien representa en este momento esta institución Adelina Turner, buen día, ¿cómo vas? Buenos días, bien ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien Bueno, luego de haber cumplido un ciclo y estar cumpliendo años bueno, tienen programado algo interesante para las venideras horas Bueno, para mañana tenemos programado la caminata acompañando a celebrar el aniversario de nuestra ciudad a los 133 años a las 14 horas en la Plaza de Ardor Rocha donde vamos a estar el grupo de DIAFA y se suma también el Rotary Club se suma Celíacos Pehuajó se suma el Centro de Jubilados Deportes de la Municipalidad y nosotros Adelina, ¿cómo se compone? la caminata, ¿cuántas cuadras? ¿cómo la realizan? dame algunas precisiones No, por lo general lo hacemos sobre el mismo lugar se compone en grupos hay grupos que lo hacen más rápido digamos que la gente que está más preparada o que camina más ¿De menor edad también? Sí, hay de todos los grupos hay grupos de damas, hay grupos de caballeros y lo venimos haciendo mensualmente esto se hace una vez al mes ahora coincide con el aniversario de nuestra ciudad entonces hacemos el eco de alevar también el aniversario de nuestra ciudad pero si no se hace mensualmente también Reunen un buen número de participantes Reunimos un buen número y estamos más o menos alrededor de dos horas dos horas y media no dos horas caminan pero hasta que después se toman los controles la gente descansa se toma un relax pasan un rato cómodo Claro, están con la atención médica permanente también No, hasta ahora no hemos tenido ningún problema con ninguna persona que venga a caminar porque o los controlamos antes hay personas que quieren controlar antes la presión y también la glucosa que es lo que hacemos nosotros y también tenemos ahora incorporamos el osímetro para tomar la frecuencia cardíaca y la oxigenación en sangre Bueno, entonces reiteramos que es para el día de mañana El día de mañana a las 14 horas en la Plaza de Ardor Rocha de acuerdo a si nos acompaña el tiempo Muy bien, Adelina muchas gracias por prestarte estas requisitorias y dar estas explicaciones y fundamentalmente por la lovable iniciativa que tienen Sí Sí y nosotros quizás para el festejo de Hola Sí, sí Adelante, adelante Para el festejo de los 27 años quizás hagamos algo el Día del Diabético que es en noviembre En noviembre Ahora se juntaban todas las fiestas entonces no iba a dar mucho para que se juntara gente por la parte económica y demás se juntaba la fiesta del 9 de julio la fiesta de la ciudad de Pehuajó entonces lo pasamos para noviembre Adelina, muchas gracias No, no hay por qué Adiós De esta manera hemos estado en contacto con la gente de DIAFA que mañana a partir de las 14 horas organiza una caminata como comúnmente le llaman bueno, para concentrar inclusive para cambiar ideas y para permanecer en el movimiento de las personas que necesitan o un tratamiento